¿A dónde va mi viejo? Pues a rubiar con el grupo saborillo El tiempo sigue pasando y los años se me suman Las canas se me ven y las arrugas también El tiempo sigue pasando y los años se me suman Las canas se me ven y las arrugas también Me estoy poniendo viejo pero eso no me importa Porque en esta vida yo mucho disfruté Me estoy poniendo viejo pero eso no me importa Porque en esta vida yo mucho disfruté Me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo viejo Pero eso es un camino que a todos nos llegará Me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo viejo Ese es un camino que a todos nos llegará Ni con cirugía ni tampoco con promesa Los años de encima nadie se quitará Ni con cirugía ni tampoco con promesa Los años de encima nadie se quitará Antonio Bautista, el compositor de oro Que siga pasando el tiempo a mi nada se me da Porque con lo que he vivido me siento satisfecho Que siga pasando el tiempo a mi nada se me da Porque con lo que he vivido me siento satisfecho Seguiré viviendo y gozando en esta vida Mirando cosas bonitas y viendo correr el tiempo Seguiré viviendo y disfrutando de esta vida Mirando cosas bonitas y viendo correr el tiempo No le temo a la vejez No le temo a la vejez No importa el minutero que siga caminando No le temo a la vejez 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 Mientras me dé vida la voy a disfrutar En este mundo bonito con mujeres parrandeando Gerardo Guillén Te estás poniendo viejo Me estoy poniendo viejo Me estoy poniendo viejo Ese es un camino que a todos nos llegará Ni con cirugía ni tampoco con promesa Los años de encima nadie se quitará Ni con cirugía ni tampoco con promesa Los años de encima nadie se quitará